Shalom, bienvenidos a Via Haftash Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro el Dr. Baruch nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zerah Abraham con sede en Israel. Aunque todos los cursos del Instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarás a Israel punto org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No hay duda alguna. Nuestro Dios es un Dios bueno, y Dios no se olvida de ninguna persona. Todo ser humano, sin importar qué ocupación tenga, sin importar en qué país viva, Dios ama a todo el mundo. Y si somos lo suficientemente sabios para invitar a Dios a nuestras vidas, Dios obrará en nosotros y nos convertirá en las personas que Él quiere que seamos, entrando en un pacto por el cual disfrutaremos la eternidad con Él. Y esto será visto claramente en este cuarto capítulo de la epístola de Pablo a los Colosenses. Dicho esto, tomen sus Biblias y leanla conmigo. La epístola a los Colosenses, capítulo 4. Estuvimos hablando de la familia en la última sección del capítulo 3. Y hablábamos sobre una relación. Una relación entre uno que tiene autoridad sobre otra persona. Y Pablo continuará este tema al inicio del capítulo 4. Miren lo que dice en este cuarto capítulo, versículo 1. Dice, Amos, aquí usa la palabra Curios, que puede ser traducida como Señor, incluso para referirse al Señor Dios Todopoderoso. Pero como dije la semana pasada, es una palabra de autoridad. Entonces está dándole una advertencia a aquellos que tienen una posición de autoridad. La razón por la que hace esto es porque en muchas relaciones existe alguien que tiene una autoridad mayor. Les daré un ejemplo. En una relación marital, el esposo tiene mayor autoridad. Entre padres e hijos, los padres tienen mayor autoridad. En el mundo laboral, entre empleados, el empleador tiene mayor autoridad. Entre líderes del gobierno y ciudadanos, las autoridades son, por supuesto, quienes tienen mayor poder. Y aquí se está refiriendo a estos individuos quienes, por la razón que sea, alcanzan esta posición y les advierte. Noten lo que dice en el capítulo 4, verso 1. Amos, muestren, ofrezcan, otorguen, como quieran traducir esta palabra. Y una vez más, es un mandamiento, no es una opción. Él está dándole un mandamiento a las personas con autoridad y les dice, muestren justicia y equidad a sus sirvientes. Entonces, muéstrenles, a pesar de que ustedes puedan tener mayor autoridad que ellos, debe haber justicia y equidad entre ellos y ustedes. Entonces, Él nos dice, sí, existe una realidad en cada relación laboral, en cada conexión familiar, cualquiera sea la relación. Pero no obstante, hay una necesidad, un deber ser, un mandato de Dios, que toda relación manifieste justicia. Y en segundo lugar, debe haber igualdad, es decir, solo por el hecho de que uno tenga autoridad sobre otra persona, no significa que estas dos personas no tengan el mismo valor. Dios es muy específico en este tema. Además dice, amos, personas con autoridad, justicia y equidad, muestren, demuestren, ofrezcan a sus siervos. ¿Por qué? Sabiendo que también ustedes tienen un señor, un amo, una autoridad en el cielo. Está revelando una verdad importante y es la siguiente. Con la medida que midas, serás medido. Del mismo modo, digamos que este individuo, que es autoridad sobre otra persona, según cómo la trate, producirá un resultado sobre cómo el amo de todos los amos, el señor sobre todos los señores, la autoridad sobre todas las autoridades, lo tratará a él. Dice, entiendan que ustedes tienen un señor en los cielos. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Bien, si somos personas de autoridad, debemos ser también personas de oración. Escuchen bien esto. Mientras más autoridad tengas, más tiempo debes pasar en oración. El mejor ejemplo de esto es el propio Mesías. Porque el Mesías, sabemos que él en ocasiones se dirigía toda la noche a lugares callados, a la cima de montañas, totalmente solo, para poder orar. Si el Mesías oraba toda la noche con frecuencia, ¿cuánto más lo necesitamos tú y yo? Si el Hijo de Dios lo hacía, ciertamente nosotros deberíamos ser gente de oración. No es un accidente que luego de hablarle a personas con autoridad, Pablo escriba estas palabras. Miren ahora el verso 2. En la oración, perseveren, y luego dice, velando. Esta es una palabra importante, velar. Es usada, hablando de la oración, cuando el Mesías estaba en el jardín del Getsemaní, la noche en que fue traicionado, la noche antes de ser crucificado. Él llevó a los discípulos al jardín y les dijo, oren conmigo, y usó el término velando, la misma palabra que vemos aquí. Y con respecto a los últimos días, somos exhortados por el Mesías a estar velando. Y lo que dice aquí, sí, debemos perseverar en la oración, y dice, velando. ¿Por qué? Bueno, ¿a qué se supone que debemos estar atentos? A las señales proféticas. En la medida que estos días se acercan, los tiempos finales, deberíamos crecer en obediencia. Crecer en su misión al ver la realidad de la verdad profética aproximarse. Por eso dice, muy importante, vigilen en ella. Vigilen en oración, con acción de gracias, Pablo les está diciendo a quienes tienen posición de autoridad que deben ser personas de oración y deben ser personas que vigilen, observando estos indicadores proféticos, en la medida que el tiempo se termina. Y dice, a la luz de esto, debemos ser personas serias sobre este énfasis, esta necesidad de la palabra del Señor. Por esto hacemos lo que hacemos. Invertimos más y más en sumar otros países, otros lugares, en diferentes mecanismos, utilizando el Internet y distintos medios con el fin de difundir la palabra de Dios. No intentamos compartir lo que nosotros queremos, sino que intentamos con precisión, con humildad y con fidelidad, compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto es lo que le interesaba a Pablo. Por eso decía, Oren al mismo tiempo también por nosotros. ¿Por qué específicamente? Para que Dios abra para nosotros una puerta para poder hablar. ¿Para hablar qué? Noten lo que dice. El misterio del Mesías. ¿Qué quiere decir esto, el misterio del Mesías? Bueno, cuando vemos la Escritura, existen tres elementos principales que vemos en el Nuevo Testamento que son llamados misterios. Uno es la congregación de los redimidos, la iglesia. Los profetas realmente no vislumbraron esto, lo que llamamos la era de la iglesia. Ellos pensaban que el Mesías vendría una vez, y de una vez el reino empezaría. Ellos no lo vieron, era un misterio para ellos. Luego, el misterio del Mesías. Bien, podríamos hablar del hecho de que fue un Mesías sufriente. Al Mesías sufriente, en su mayoría, lo vemos en la Escritura, el judaísmo con frecuencia se refiere a él no como el Mesías, sino como el pueblo judío. Pero cuando vemos, por ejemplo, en el libro de Isaías, queda bien claro, no en todos los lugares, pero en la mayoría de ellos, que ese siervo sufriente no es el pueblo judío, sino que en la mayoría de las referencias se trata del Mesías. Puede que esté hablando de Cristo y de él crucificado, sufriendo por nuestros pecados, siendo ese sacrificio, derramando su sangre para que podamos ser redimidos. Pero también hablaba, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 15, y en otros lugares, sobre el misterio que es esta esperanza bendita. Y lo que compartiré con ustedes es que esta esperanza bendita solo es para la congregación de los redimidos. Es un tipo de resurrección que es manifestada primero por la muerte del Mesías. Él murió primero para resucitar después. Y Pablo está hablando de una puerta abierta para que él pudiera compartir el misterio del Mesías. Y noten lo que dice. Está hablando del hecho de que aún está en prisión. Él escribe esta epístola como lo hizo con Gálatas y otras mientras estaba en la cárcel. Y dice que Dios abra la puerta y creo que habla sobre la puerta de la prisión para que pueda compartir, hablando sobre el misterio del Mesías, y que también pueda hacer algo. ¿Hacer qué? Miren el verso 4. Para que yo lo manifieste. ¿Para que manifieste qué? Bueno, está hablando de ese misterio. Que él pueda manifestar, dar a conocer este misterio como es necesario que yo lo comunique. Pablo no quiere decir nada más. ¿Qué muestra aquí? Esto es lo que muestra. Está mostrando su misión. Está expresando una demostración de que él reconoce la autoridad. Él dice, quiero que oren no solo porque tenga la oportunidad de hablar, sino también para hablar como debo hacerlo, como es adecuado, como el Mesías quisiera que yo hablara, que pueda manifestar este ministerio y lo haga como en efecto debo hacerlo. Verso 5. En sabiduría, caminen con aquellos que son de afuera. Pablo está diciendo, yo debo hacer esto, pero de inmediato vuelve a hablarle a ellos. Que deben tener un estilo de vida, un comportamiento, una manera de conducirse que sea digna de su llamado. y que sea apropiada para los de afuera, es decir, fuera del cuerpo de creyentes, que no son parte de la congregación, aquellos que aún no son creyentes. ¿Haciendo qué? Redimiendo el tiempo. Aprovechando el tiempo. Ese es un término importante, redimiendo el tiempo. Esto es de lo que nos habla. Sabemos que existe un enemigo, un enemigo que levanta una batalla espiritual en contra nuestra. Con frecuencia, esa batalla se manifiesta a sí misma físicamente. Y debido a ello, vemos que él, desafortunadamente, él tiene victorias en muchas de las batallas. Pero estas son las buenas noticias. Cuando hablamos de la verdad, cuando caminamos de la manera que debemos caminar, lo que Satanás ha dañado, lo que él ha destruido, este tiempo que nos ha hecho perder, ¿saben qué? Por el Evangelio, ese tiempo puede ser redimido. Por el Evangelio, él puede tomar aquello que era malo y transformarlo en algo bueno, redimiendo así el tiempo. Y ese es el poder de la verdad espiritual. Ese es el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la redención de todas las cosas. Él puede restaurar lo que el enemigo ha derribado. Entonces dice, versículo 6, que sus palabras, es decir que su conversación siempre, esté sazonada con sal y gracia. Pablo, con frecuencia, cuando habla, enfatiza la gracia de Dios. Y la gracia de Dios salva, pero la gracia de Dios también trae un cambio de obediencia en la vida de una persona. La gracia salva, no somos salvos por las obras. Eso es un regalo gratuito, pero esa gracia continúa siendo una segunda obra en nuestras vidas, produciendo obediencia, produciendo la voluntad y los propósitos de Dios en nuestras vidas. Dice aquí, volviendo al versículo 5, con toda sabiduría deben conducirse ante aquellos que están afuera, redimiendo el tiempo, y dejando que su conversación siempre, siempre tenga gracia, sazonada con sal. ¿Con qué propósito? Sabiendo cómo deben responderle a cada persona. Esta palabra, responder, es simplemente eso, sinónimo de contestar. Esta es la clave. Vamos a obtener entendimiento y revelación de Dios sobre cómo responderle a las personas, pero presta atención. Él solo hará eso cuando estemos demostrando la gracia que hemos recibido. Y lo diré de nuevo. Dios solo se moverá poderosamente en nuestras vidas, proveyendo lo que necesitamos para tener éxito en cumplir con sus propósitos, cuando estemos viviendo y manifestando la gracia que hemos recibido de nuestro Señor Yeshua. Y cuando hagamos eso, Dios proveerá la sabiduría, ya hablamos de esto, y el conocimiento, con el fin de que podamos responder, que contestemos, estas preguntas que la gente tenga. Miren ahora el verso 7. En cuanto a todos mis asuntos, todas estas cosas, la situación de Pablo menciona a un individuo. Su nombre es Tíquico, el hermano amado y fiel siervo, y consiervo, mejor dicho, fiel ministro y consiervo en el Señor. Dice, Él se las dará a conocer. Entonces, ¿qué hará Él? Bueno, dice, si avanzamos al verso 8, dice que Pablo enviará a esta persona, y miren lo que dice una vez más sobre Él. Su nombre es Tíquico, y a éste lo llaman el hermano amado. Es también un fiel ministro y consiervo en el Señor. Pablo hará algo mientras nos acercamos a la conclusión del capítulo 4. Pablo empezará a nombrar individuos, y estos nombres de personas son de quienes sirven junto a Pablo. Esto nos dice algo. Nos dice que Pablo se da cuenta de que Él no puede hacer todas las cosas por sí solo, que Él depende de otros, de sus consiervos en el Mesías, quienes juegan un rol en su ministerio, así como Él juega un rol en el ministerio de ellos. Él enviará a este individuo con un fin, que Él les dé a conocer a ellos la situación de Pablo. Dice, miren el verso 8 al final, a quien enviaré a ustedes con este mismo propósito, con el fin de que... Y aquí vemos una diferencia. Debemos hacer una pausa, un momento, y entender lo que voy a decir. Si estás siguiéndome con la Biblia King James en inglés, estarás de acuerdo conmigo. Pero si estás siguiendo con una Biblia distinta, verás, la versión King James usa el Textus Receptus, ese Nuevo Testamento griego, como la base para la traducción de la Biblia al idioma que está escrita tu Biblia, inglés en este caso. Pero si estás usando otra Biblia, con mucha frecuencia estas otras Biblias utilizan un Nuevo Testamento griego diferente llamado Nestle-Alland. Y existen algunas ligeras diferencias. Usualmente estas diferencias no tienen mayores implicaciones teológicas. Pero la versión Nestle-Alland dice, para que ustedes sepan, pero aquí en el Textus Receptus, dice, que Él haga saber entre ustedes nuestros asuntos. Ahora, Él viene, con el fin de darles a conocer su situación, y también dice, para animar sus corazones. Entonces tiene dos propósitos, darles a conocer a ellos la situación de Pablo, pero también dice, Él conocerá las situaciones que les preocupan a ustedes, sus situaciones. Él las pondrá en orden, y traerá más información a ellos con el fin de que puedan crecer, madurar y ser más exitosos en las cosas de Dios. Avancemos ahora al verso 9. No solo se refiere a este hermano, sino que ahora menciona a otra persona. Él irá con un hombre llamado Onésimo, quien es un fiel y amado hermano, y quien es uno de ustedes. Entonces, alguien de esta iglesia, que dejó esa congregación, se unió al apóstol Pablo, y ahora Pablo lo está enviando a él, junto a este otro individuo, de vuelta a Colosas, con el mismo propósito. Mira de nuevo. Con Onésimo, este fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, y dice, ellos les informarán a ustedes con respecto a todo lo que pasa aquí. Entonces, de nuevo, Pablo tiene dos propósitos. Darles a conocer lo que está pasando, donde él se encuentra, pero también, para edificar, para llevar sabiduría adicional, esto es lo que ellos estarán haciendo al portar esta carta y leer esta carta, con el fin de darles una mayor perspectiva sobre sus circunstancias. Miren ahora el verso 10. Otra persona es mencionada, su nombre es... Aristarco. Él les envía saludos, ¿y quién es él? Mi compañero de prisión. Este individuo aparentemente es un prisionero junto a Pablo, que está sufriendo como Pablo, y dice, este hombre, Aristarco, les envía saludos, este mi compañero de prisión, y también Marcos, el sobrino de... Bernabé. Acerca de quién ustedes recibieron, y noten esto, mandamientos. Esta es una verdad importante, porque les está diciendo que Marcos, quien es sobrino de Bernabé, ha venido, les ha enseñado, y ustedes recibieron, ¿y ustedes recibieron qué? Mandamientos. Muchas veces encontrarás gente que dirá, bueno, estos eran mandamientos del Nuevo Testamento, pero no, esos serían todos los mandamientos bíblicos. De hecho, piensen en algo. Cuando esto fue escrito, no existía el Nuevo Testamento. No había sido ensamblado aún. Ellos estaban recibiendo apenas esta epístola y nada más. Cuando ellos escuchaban la palabra mandamientos, no pensaban en mandamientos del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía en ese sentido. Ellos entenderían que estos eran los mandamientos de Dios que este hombre, Marcos, sobrino de Bernabé, él les enseñó, les dio, ellos recibieron los mandamientos a través de él. Verso 10, segunda parte. Y si va a ustedes, recibanlo. Verso 11. También, Jesús. Este es el mismo nombre para Jesús, o Joshua, o Yeshua, a quien llaman justicia. Quienes, y se refiere a todas estas personas, quienes son de la circuncisión, queriendo decir que todos estos individuos son judíos. Vienen a esta congregación, y creo que esto brinda una gran, gran ayuda para entender qué significan esos mandamientos que se acaban de mencionar. Estos son de la circuncisión, y solamente estos, hace un énfasis aquí, estos son los únicos colaboradores, compañeros trabajadores conmigo, en el reino de Dios. Esto es muy importante porque vemos una vez más lo que es el deseo fundamental de Pablo, el cual es enseñar la verdad con respecto al reino de Dios. ¿Ven? No pueden ir a muchos lugares en la Escritura sin encontrarse algo que tenga que ver con el reino de Dios. Y Pablo lo sembró. Es innegable. Él se sembró a sí mismo, como siervo colaborador, junto a estas personas, por el propósito, lo dice aquí muy claramente, del reino de Dios. Algo más dice, ellos, dice, me han confortado, han sido de consuelo para mí. También, otro individuo, miren el versículo 12, Epafras, les saluda, este también es de ustedes, un siervo del Mesías, siempre, siempre esforzándose a favor de ustedes en oración. Imaginen esto. Este hombre esforzándose en batalla, ¿cómo? Sobre sus rodillas, orando a favor de esta congregación. Dice, él ora con frecuencia, constantemente, con celo. ¿Por qué? Con el fin de que ustedes se mantengan perfectos y completos. En todas las cosas, ¿y qué más? En la voluntad de Dios. Quiero que noten cómo la Escritura se ensambla aquí, inspirada por el Espíritu Santo, porque Pablo ha dicho dos cosas que son muy importantes. Habló sobre el reino de Dios, y luego cierra esta sección con el término, la voluntad de Dios. Y noten que no es por casualidad. Existe una relación estrecha entre el reino de Dios y la voluntad de Dios. Si quieres experimentar poder de reino en tu vida, si quieres experimentar revelación de reino, ¿cuál debe ser la pasión de tu vida y lo que debes perseguir? La respuesta es fácil. La voluntad de Dios. Una de las cosas que debes hacer, así como este individuo, es orar. Orar, esforzarte en oración, para que Dios te haga conocer su voluntad. Y la oración y la obediencia fiel, haciendo lo que su palabra claramente ordena, te traerá una mayor comprensión, será para ti una fuente, un ímpetu, para que la voluntad de Dios te sea revelada. Y cuando caminas en su voluntad, manifiestas el reino, ese poder de reino, ese orden de reino, esa verdad de reino. Y eso es lo que significa ser un discípulo, un seguidor del Mesías. No es un accidente aquí. Mira de nuevo el texto. Pablo hablando dice, Estos individuos son los únicos, lo enfatiza, los únicos siervos fieles en el reino de Dios. ¿Y qué hacen ellos? Ellos le dieron un consuelo. Y habla sobre esta persona, que es de esta congregación, un siervo del Señor, siempre esforzándose intensamente a su favor en oración, con el fin de que se mantengan. Es una palabra de victoria. Que se mantengan perfectos y completos en todas las cosas, en la voluntad de Dios. ¡Qué bendición de declaración! Y esto debería motivarnos, debería cambiarnos, debería darnos entendimiento de que debemos ser personas apasionadas por la voluntad de Dios. ¿Y qué causará esto que hagas? Que dobles tus rodillas y le digas, Dios, ayúdame, vacíame de estas cosas que estoy buscando para mí mismo. Mis objetivos, mis deseos, lo que yo quiero, donde yo pienso que debo ir, lo que considero que debo lograr, lo que creo que debería estar haciendo. Dios, clava todo eso a la cruz. Cámbiame para que pueda conocer tu voluntad y que pueda llevarla a cabo con fidelidad. Equípame, haz tu provisión para mí, de modo que puedas ser espiritualmente exitoso, ser rico en buenas obras y en esas cosas que te agradan a ti y manifestar tu presencia en mi vida. Cuando tú oras de este modo, tu vida será diferente. Bueno, cierro con esto. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de Amarás a Israel.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web Amarás a Israel.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Amarás a Israel. Amarás a Israel. Amarás a Israel. Amarás a Israel. Gracias.